Porque me gusta la rumba y soy candela Quieren llevarme a la tumba con críticas callejeras Porque tonas, te dicen a ti, porque tonas Ay, a mí, a mí me dicen así Porque tonas, te dicen a ti, porque tonas Muchacho Porque tonas, porque cuando bailo Mis caderas parecen un vaivén Porque vivo a mi manera Bailo y gozo como es, porque tengo sabrosura De la cabeza a los pies, porque vivo a mi manera Bailo y gozo como es, porque tengo sabrosura De la cabeza a los pies, porque yo me desbarato Cuando repica un tambo, que me gusta la salsa Merengue, cumbia y el sol Coquetona, te llaman la coquetona Coquetona, te llaman la coquetona Coquetona, me llamo la coquetona Y cuando voy por la calle, todo el mundo a mí me grita ¡Oye! ¡Adiós, abrazona! Coquetona, me llamo la coquetona De mi cintura se mueve al ritmo, ¡ay! ¡Al ritmo de batidora! Coquetona, me llamo la coquetona Coquetona, me llamo la coquetona Coquetona, cualquier ritmo me alborota Te llamo la coquetona Pero si es el son, el si a mí me vuelve a lograr Te llamo la coquetona Dice que me vieron en París, perdí mi Barcelona ¡Agua con candela! ¡Agua con candela! Coquetona, te dicen a ti Coquetona Ay, a mí, a mí me dicen así Coquetona, me dicen a ti Coquetona De la cabeza, de la cabeza a los pies, porque vivo a mi manera Bailo y gozo como es, porque tengo sabrosura, de la cabeza a los pies, porque yo me desbarato Cuando repica un tambo, porque me gusta la salsa, merengue, cumbia y el sol Coquetona, de la cabeza, 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 de la cabeza y de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza. Coquetona, se llama la coquetona Y cuando voy por la calle, todo el mundo a mí me grita, oye.